hola a todos y bienvenidos un día más al canal para los que no me conocen mi nombre es Lesslie y te doy las gracias por estar viendo este vídeo amigos como pudieron ver en el título del vídeo hoy les traigo un sorteo y lo estoy realizando porque es mi manera de contribuir y de aportar un granito de arena a todo esto que estamos viviendo hoy en día si me siguen por ya sea por instagram o por facebook saben que trabajo en el ámbito sanitario así que después me está tocando vivir esta situación en primera persona yo sé que a veces nos volvemos pesados los sanitarios cuando decimos lo de quédate en casa pero como pueden darse cuenta no hay una cura para esto la única forma que tenemos de controlarlo y de intentar que esto se acabe por completo es quedándonos en casa yo comprendo que hay muchísimas personas pero muchísimas que desgraciadamente vive en el día a día y pues a estas personas se les complica mucho más el el hecho de entender que hay que quedarse en casa no para que esto se acabe evidentemente no se trata de juzgar a nadie porque cada uno conocemos nuestra situación igual a todas esas personas que siguen saliendo a trabajar porque dicen que tienen que ganarse la vida a diario yo sé que es duro pero pónganse un momento en perspectiva y entiendan de que si ustedes salen a la calle cualquier persona cualquiera porque cualquiera puede estar contagiado y te puede contagiar a ti y desgraciadamente tú vas a llevar esto a tu casa y vas a enfermar los tuyos yo creo que ninguno queremos ver a nadie de nuestra familia nuestros amigos a nadie en general enfermo y menos con una enfermedad como ésta que es de verdad es terrible ver una persona con esta enfermedad no les voy a hablar de las situaciones que vivimos en cada turno en el hospital porque bueno incluso se me hace un nudo en la garganta a mí de hablar de ese tema pero es una realidad es lo que está sucediendo y por eso decidí hacer este sorteo el único requisito para participar es que esté suscrito al canal supongo que si me estás viendo es porque está suscrito y al canal y si no pues dale clic a ese botón que dice suscribirse también quiero que me dejen un comentario diciéndome desde dónde están participando y que me dejen su correo electrónico porque a través de su correo electrónico que yo voy a estar me poniendo en contacto con los ganadores y pues lo que voy a estar haciendo es escogiendo a cuatro personas y les voy a estar enviando 50 euros a cada uno supongo que en algo les puede ayudar no para hacer la compra o para comprar pañales para comprar leche yo que sé para pagar un recibo lo que es para lo que ustedes consideren que lo necesitan sé que no es mucho dinero pero bueno por lo menos en mi país de origen que honduras y no lo saben con ese dinero puedes comprarte una provisión no sé para una semana y por eso creo que les puede ayudar evidentemente yo no sé quién lo necesita y quién no así que esto lo voy a estar dejando a la conciencia de cada quien pero si conocen a alguien que lo necesita pues que le compartan el vídeo para que esa persona pueda venir a participar quiero dejar claro de que si viene alguien a comentarme que esto lo estoy haciendo para aprovecharme de la situación para conseguir suscriptores automáticamente lo voy a bloquear porque no tengo ni la más mínima intención de estar aguantando ese tipo de comentarios porque sólo dios y yo conocemos mi corazón y la intención real de esto gracias a dios yo tengo un sueldo que voy a cobrar a fin de mes así que de ese sueldo he decidido apartar 200 euros y regalarlos aquí si tú no necesitas el dinero te pido por favor de que no participes aquí en youtube hay un montón de sorteos en los que puedes ir a participar y te pido que le dejes la oportunidad de participar a alguien que de verdad lo necesite alas el sorteo se va a cerrar él a las 00 horas del día 30 de abril hora de españa ese día yo voy a desactivar los comentarios los ganadores pues yo lo voy a estar sacando el día 1 de mayo les pido por favor que si el día 1 lo tengo listo no me juzguen pero yo trabajo de noche y muchas veces no tengo tiempo de ponerme a grabar pero prometo que voy a hacer todo lo posible por tenerlo listo el 1 de mayo en la cajita de información yo voy a estar dejando los ganadores también lo voy a estar publicando por instagram y por facebook espero que esto que yo puedo compartir con ustedes les ayuden algo pero que las personas que ganen de verdad lo necesiten y que les ayude un poco en toda esta situación yo sé que la situación es difícil pero la vida nos está probando como seres humanos no yo creo que es momento de que que si tú puedes ayudar a alguien con por lo poco que sea si sabes que alguien no tiene arroz y tú tienes pues comparte lo que tiene porque toda esta situación tiene que hacernos mejores personas mejores seres humanos entender de que realmente sólo nos tenemos unos a otros no así que si puedes ayudar a alguien hazlo para nosotros como sanitarios no crean que fácil es muy duro tener que irnos a exponer cada turno a esta situación que estamos viviendo pero bueno hemos decidido tomar esta profesión y bueno hay que estar agradecidos por todo y sobre todo pues pidámosle a dios y amigos de todo corazón les digo que no nos desesperemos dios no nos va a abandonar dios no abandona a nadie busquemos de él porque esto también es un llamado de atención a la humanidad porque hemos dejado a dios de lado es un buen momento para que nos pongamos a cuentas con él y que pidamos para que su misericordia nos alcance a todos que nos cubra y que nos ayude a salir adelante esto no va a durar poco desgraciadamente así que tenemos que ser fuertes tenemos que ser valientes y ser perseverantes todo pasa y sobre todo cuidemos de nuestra salud amigos porque sin ella a la vista está que no somos nada sin más que decirle nos vemos pronto en un vídeo nuevo adiós y